Hola, 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 pensaba que estaba terminando ya el cargando, puede que ahora sí, vamos a continuar con Fantastic Online 2 New Genesis, no me gusta que aparezca la barra esa de cargando ahí en medio, no suele ser una buena señal de pensando Seguro que todo va bien Seguro que todo, eh, menos mal Que vamos a continuar con este personaje, con el personaje del otro día, no hemos hecho nada He hecho alguna cosilla por mi cuenta Pero, pero prácticamente nada, me parece que he llegado al final de los tutoriales con el otro personaje O sea que no queda mucho tutorial Nos dedicaremos hoy a terminar la parte esta introductoria de los tutoriales, había empezado ya Porque supuestamente a grabar, porque parecía que iba a terminar ya la pantalla esta de carga, pero de repente está tardando 10 años Eh, eh, ah Supuestamente los servidores iban mejores, no estaba lleno el servidor ahora, cuando he entrado Estaba casi lleno, pero no lleno Y sin embargo, puede que esto no haya mejorado tampoco una barbaria Eh, estamos haciéndolo en live stream El live stream de ayer tendría que haberse quedado subido ya, pero no está subido ya Porque Youtube Lo ha dejado como procesando durante infinito tiempo Lo cual siempre es bueno Así que lo subiré cuando terminemos el live stream de hoy otra vez Porque es una cosa que me apetecía mucho hacer ¿Por qué? No te... Gracias a Dios No termina nunca Vale Login ya digo Hice ayer alguna cosilla, pero hoy ni siquiera he entrado O sea, es que no he tenido tiempo Así que tampoco me van a dar muchísimas recompensas Lo que sí que he visto Es Bueno, voy a hacer los tutoriales estos que faltan por hacer Que explican alguna mecánica del juego Más o menos ahí lo... Explicaré las cosillas Lo que sí... Han regalado No sé si lo tengo con este personaje o lo tengo con el otro O puede que lo guardaran en el inventario Un objeto de estos de... Volverse a... A repartir... Los puntos de clase Así que eso es bueno Las skills, las habilidades de clase Dan tickets de vez en cuando Para repartir las habilidades de nuevo Entonces Tampoco tengáis tanto miedo Como a lo mejor pude dar a entender el otro día Para poner las habilidades De cada clase Pero algunas más o menos que yo creo Que pueden ser útiles Casi todas las habilidades Que tengan que ver con Sobre todo con Hunter y Fighter Con hacer más largo el combo de ataques normales de las armas Generalmente yo creo que van a ser algo seguro Que poner... No sé dónde estaban Pa, 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 pa Ataque extra Wired lance de ataque extra Lo que se llame ataque extra Seguramente sea una cosa bastante segura de ponerse Y Ranger tiene muy poquitas ventajas Estas que tienen hasta 10 niveles Yo creo que son inútiles En mi opinión Porque son que resistir más estados alterados Había otra por aquí Que es que te suba el Photon Blast un poquito más rápido 10 niveles 10 puntos en eso Creo que es demasiado Me parece que esas habilidades que te piden 10 puntos Creo que son bastante inútiles Coger las que os suelen interesantes Que cuesten un punto Y luego aparte Para cuando supongan el nivel 35 de nivel máximo Van a meter nuevas habilidades Para todas las clases Así que lo más normal Y es lo que siempre han hecho en Fantastic Star Online 2 Es que cuando meten un parche de esos que meten nuevas habilidades Dan tickets para reiniciarse todas las habilidades de todas las clases Así que en ese momento se podrán reiniciar las movidas Voy a continuar como digo con los tutoriales estos Voy a hablar con Orange Que nos va a explicar Nos van a dar las típicas misiones que ya hicimos en la beta Pero es muy bueno repetirlos ahora Cómo grindear un arma Cómo afixear un arma Cómo poner las puntos de clase que ya lo vimos Esas típicas cosas es lo que nos van a explicar ahora Y luego Lo que deberíamos dedicarnos es a buscar los cocoons Esos que están repartidos por el mundo Para intentar sacar los máximos puntos posibles He investigado algo fuera de cámara Me gusta que la gente siga corriendo en el sitio He investigado algo fuera de cámara Pero no he conseguido ver cuántos Cuántos puntos de habilidad hay ahora mismo disponibles En este nivel del juego Así que no lo sé Pero bueno Oh, ahí estás Mi nombre es Orange ¿Podemos empezar? No has utilizado todavía el puesto de comida ¿Verdad? Mira, se me había olvidado el puesto de comida Aunque sí lo he utilizado con otro personaje Por supuesto los defensores de Arcs Necesitan weapons Armas Y armaduras para luchar Pero Una buena comida es igual de importante Comer una dieta Equilibrada Significa que estarás en la mejor condición posible Para luchar contra los muñecos Estos Y una buena comida Empieza por recolectar buenos ingredientes Eso es ¿Qué tal? Algo de comida Algo de carne De los De Thames Los Thames son No sé por qué se llaman Thames Porque Thames significa que son Son animales amaestrados Pero parecen bastante salvajes No nos atacan Pero están por ahí en el campo A lo suyo Pero bueno, sí, Thames Thames es el nombre que utilizamos Para definir a las criaturas dóciles Que hay cerca de Central City Pero siguen siendo salvajes Algunos de estos son Dian, Sunipat, Muvel y Taubel No me voy a acordar de eso Te he enviado a su localización aproximada Síguelo y encuentra Tengo que matar a varios bichos Pa' comérmelos Y... Por algún motivo No he hablado todavía contigo ¡Ah! Lug de cumplir las misiones Perfecto Sí, vuelve a repetirme Todo lo mismo que me acabas de decir Tengo que matar a cinco bichos Y comérmelos Eso es bueno Estamos En un universo En el futuro En el que Ya no hay distinción de género Ni cosas así Pero... Seguimos siendo todos carnívoros Y eso es bueno Lo de que el server se está muriendo Todavía no esperaba que hubiera tanto lag A lo mejor al recibir las misiones Que eso se entretenió Pero bueno No pasa nada Luego debería coger mejores armaduras En cuanto llegue a nivel 5 Me puedo empezar a equipar Alguna cosa de estas antigua Alguna cosa importada Del PSO2 original Oh Dios mío Sigue yendo esto a trompicones Eso no ha cambiado Fantástico Matemos A los animales salvajes Ah digo Pensaba que me estaban saliendo los números Me cuesta un poco verlos Ojalá Y esto es raro Se pudieran poner un poco más grandes Ya que en el PSO2 normal Los números eran muchísimo más grandes Acababa distrayendo Pero por lo menos sabías Cuanto le has quitado un enemigo Ahora mismo No te crees que me doy muchísima cuenta Matemos a toda la fauna La verdad es que conseguir grinders En este juego es un poco cansino Los n grinders Que ahora nos lo explicarán Es para mejorar Para grindear Las armas Grindear un arma Es básicamente lo de todos los RPGs Que el arma sea No se que Más uno Más dos Más tres Y la verdad es que Que solamente aparezcan En cajas Es un No me termina de gustar A ver si de todas formas Empieza a arreglarse un poquito El lag Macho Es bastante patético Que haya tanto lag Por favor Ah ¿Puedes hacer recetas de comida? Que la verdad es que No se esto de que vale Porque tu es Básicamente Cada Ingrediente te da una cosa Lo mejor es meter Todo lo que puedas Yo creo no Cada vez que puedas Aunque la verdad es que No se como de Esta es una mecánica nueva Lo de hacer la comida Es una cosa nueva Te dan bonificaciones Pues eso Resistencia al daño Más 5% Lo mismo Las verduras Te dan 5% Resistencia al daño La fruta 10 de PP La fruta Esta se consigue en los árboles Estos que hay por ahí De vez en cuando Que son amarillas Me parece 5% más de HP Los cangrejos Entonces Si meto 6 cangrejos A las recetas Solamente puedes utilizar 10 ingredientes A la vez Ya decía yo Iba a decir Pues Hostia Que hardcore No Ah vale Pero Los beneficios Disminuyen Cuanto más metes O sea Te daba 5% De HP Meter un cangrejo Y meter 6 cangrejos De repente Te da solamente 9% De HP Porque iba a decir Entonces Lo suyo es meter 27 cosas Todo de lo mismo Y ya está Tomar por saco O 10 frutas Y tener PP A casco porro Pero no Parece que No te van a dar 10 de PP Cada fruta Porque si no Esto sería muy exagerado ¿Para qué Serviría Mejorarse las armas Si esto tiene Tantos beneficios? Pero no Aparentemente no Vale Pero le voy a meter 7 carnes Que me da más ataque Me parece Sin embargo Fijaros Una carne Me da 5% de potencia 2 carnes 7 8 8 y medio 8 con 8 Empieza a no merecer La pena A partir del tercero Yo creo A lo mejor Si que merece la pena Hacerse alguna receta Para Para esto ¿No se pueden Poner Afixes De los nuevos En las armas antiguas? ¿Me tomas el pelo? Menuda estafa Y creo que no se pueden Grindear tampoco Las armas viejas No lo he comprobado Pero Pero es una guarradilla Más carne Venga Toma por saco Pero esto de la comida Parece que te da Bastantes beneficios O sea 5% 10% Son porcentajes Grandes ¿Cómo estaba? No el sabor El efecto Sientes el poder Surgiéndote Desde lo profundo Los efectos cambian Depende de la combinación Bla 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 Eso es todo por mi parte Hay muchas más cosas Que quiero decirte Pero Rosa está esperando Así que te paso con ella Luego tengo que Que ver A ver Pero bueno Bueno La mejor de las suertes Así que por fin me toca Prefiero hablar Claro Claro Así que ven a verme Porque han puesto 4 personas Para hacer la función De una sola Tutorialízame Por favor ahora tú Mi nombre es Rosa Encantada de conocerte Voy a enseñártelo todo Sobre Mejora de armas Así que las Armas y armaduras Pueden ser Mejoradas Para aumentar Su funcionalidad Su Sí Sus beneficios Para mejorar las cosas Necesitas materiales De mejora Específicamente Otras armas Y grinders Esto es exactamente Igual que en el PSO2 Ah es Una molestia Tener que reunir Ambas de esas cosas Ya pues No haberlo hecho así A ver Con los grinders Solamente ya podría valer Tío Te daré Lo que necesites Esta vez Así que vete Al laboratorio de objetos Y empieza A guiscar Empieza A mejorar cosas Pero por lo visto Grindear Tampoco sube Mucho Las estadísticas Es que Los números La verdad De las armas Que tenemos Ahora mismo Son Bastante Pequeños Entonces Por ejemplo La armadura Da 8 De defensa O sea Da la impresión De que Claro Que estamos Que los beneficios Son demasiado Pequeños En todo Sin embargo Es necesario Para subir El nivel De combate Este que tenemos El poder De batalla Que te hace falta Para entrar a la misión De emergencia Que hasta ahora No he podido entrar En ninguna Porque piden 1100 y pico Y sin embargo En la misión Que había en la beta Pedían 950 No sé por qué Ese subidón Aparte La misión Que hay ahora mismo Creo que ni siquiera Es el jefe Ese que ya vimos Creo que es otra Misión distinta Me gustaría verla La verdad Mejora de objetos Mejorame este Prim 1 Y vamos a meterle Otros Prim 1 Para mejorarlos Básicamente hay que Sacrificar objetos No tienen por qué Ser el mismo objeto Puede ser cualquier Otro objeto Podría meter este objeto Pero me lo voy a guardar Porque quiero un rod Para cambiar de clase Después Y va a subir Al nivel 4 Lo que pasa es que De 177 De ataque Va a pasar Hay que utilizar Grinders también Me lo pone por ahí abajo 3 Grinders Tengo 26 Y meseta Lo que pasa es que Me han dado algo de meseta Pero Pero también cuesta Y cuesta bastante De 177 a 185 Si mejora Pero No sé yo Genial Así es como se hace Parece que Parece que has conseguido Un arma Mejorada Por cierto Ese arma Es toda tuya Úsala como quieras Sí La voy a vender después Porque un arma De una estrella Tampoco voy a usar Mucho tiempo Puedes mejorar Puedes mejorar las armaduras De la misma manera Venga Inténtalo Solo tengo una armadura O sea que No voy a poder sacrificar Otras armaduras Para mejorar esta armadura Ah Y sobre los Ngrinder Puedes encontrarlos En contenedores En todas las regiones Pero lo que pasa es que Tienes que ir a posta A cazar Cajitas Lo cual es un poquito Aburrido Después de todo este tiempo Nadie sabe Quien las ha dejado ahí Pero por favor Aprovechate O sea Úsalas Como es debido Y con eso he terminado Espero Eso es todo lo que me tenías Que enseñar No Hay más lecciones Que ver con lo de las armas Espero poder trabajar Contigo en el futuro Ah Parece que Crawford Te llama Puedes ir a la sala De central Sí A la sala de comando Estaré esperando Maravilloso Y he subido a nivel 5 Lo cual quiere decir Que este arma No la voy a volver a usar Jamás Porque a partir de nivel 5 Puedo empezar a utilizar Armas de 2 estrellas Y debería tener Armas equivalentes A 2 estrellas En el inventario De Del PSO2 Seguro Ahora no sé cual Pero alguna Me tuve que meter Posiblemente Ah Esta es de 3 No me he cogido Ninguna Que sería equivalente A 2 estrellas Lástima Ah bueno Pues da igual Ya utilizaré Lo que sea ¿Cuándo puedes ponerte Subclase? Te lo Dicen Creo que es Después de esta Parte Enseguida Me van a dejar Ponerme subclase Lo bueno de las subclases Aquí es que te dejan Utilizar todas las armas De la clase O sea que me pondré force Y así también tendré palos Y las habilidades de mago Y de todo de mago Hay una presencia sospechosa De Nogles En las montañas También ha habido Más dolls En las cercanías Por favor Continuar Monitorizándolos Oranje Tú monitoriza El bosque Lo siento Estoy Muy Distraído Vos dos tres Lo habéis hecho Excepcionalmente bien En el entrenamiento Así que quiero ver Esas habilidades En el campo de batalla Ahora Acabamos de recibir La El aviso De que hay un número De dolls En no sé dónde En la montaña En el monte Magnus Me gustaría que fuerais para allá Por supuesto No os enviaré a vosotras solas Iréis con otro Arx Para que os acompañe Wow Directamente al campo de batalla No os lo pediría Si no Pensad que podéis encargaros de ello No estoy preocupado Así que ¿Qué decís? Esto es lo que llaman Prueba de fuego ¿Verdad? Genial Ir a la base del monte Magnus En cuanto estéis preparadas Vuestra persona de apoyo Se encontrará con vosotros ahí Esto lo hice yo Con otro personaje Con un lag de la hostia Y fue divertido No quitarle vida al enemigo Tardé mucho más De lo que hacía falta ¿Tienes un minuto para hablar? Si puedes ven para acá Sería genial Sí, sí, sí Antes de que vayas al monte Magnus Me gustaría darte algún consejo Sobre cómo enfrentarte en batalla Todos los Arx Tienen habilidades Representado Las habilidades De un Arx Se representan por una figura Que llamamos Poder de batalla El Battle Power El C número Tiene en cuenta La armadura Las armas Y las habilidades físicas De un defender De un Arx Por supuesto El estilo de lucha individual Y las tácticas Son una gran Marcan la diferencia En el combate Pero eso no cuenta aquí Es solamente una Una Figura general Vamos Es una aproximación De todas formas Para Evitar Que los Arx Que están en entrenamiento Vamos En prácticas Se metan en situaciones Que no pueden enfrentarse Entrar a zonas peligrosas De Alpha Estar restringido Por el poder de batalla No me van a dejar Entrar a sitios Básicamente Las distintas zonas De mapeados Se van a ir abriendo Según vayas teniendo Poder de batalla No es una mala forma Para hacerlo El Monte Magnus Es una de esas áreas Debería ser Capaz de ver El poder requerido De batalla ahora Así que por favor Preparaos Y ir a por ello Os estaré echando Os estaré Vigilando vuestro progreso Buena suerte Con vuestra preparación Pero no sé Qué poder me pide Espero que sea 800 Para entrar Que es lo que tengo Pero más o menos A esto siempre lo haces A nivel 5 Aproximadamente Deberías poder Le he dado Teletransportarme Este es el nivel Que tenemos Uff Madre mía Jugar estos primeros días Es un poco sufrido El árbol de habilidades Lo miré Básicamente El problema es que El problema es uno Que no sé Cuánto es el máximo Número de habilidades Que podemos coger Ahora mismo Porque no sé Cuántas pruebas De esas hay No recuerdo Si era 8 O 10 El nivel De Número de habilidades Que se podían coger En la beta No sé No sé si aquí Serán más O serán menos Entonces Básicamente La única recomendación Es que no cojáis En mi opinión Las habilidades Que dicen Que tienen 10 niveles Estas habilidades Que te piden Poner hasta 10 puntos En ellas Porque creo Que son Básicamente Además Fijaros Esta habilidad A nivel 10 Hace que cargue Un 20% Más rápido Un 20% Más rápido Solamente El Photon Blast Que tarda Como más de un minuto En cargarse Creo que no es una diferencia Que merezca la pena Creo que esas habilidades Son básicamente Inútiles O sea Que no cojáis Esas más o menos Y estaréis Más o menos Bien ¿Crees que son 20 o 35 puntos? No lo sé Pero es que Lo que vamos a hacer Ahora después De hacer esto De que básicamente Es la historia Del principio Y rollo tutorial Y explicaciones De mecánicas básicas Del juego Quedan un par Porque nos enseñan Lo que vamos a hacer Es ¿Dónde está la misión? Por cierto No veo el punto amarillo Estoy ciego ¿Será que no tengo Suficiente nivel? Misiones Está mostrando la información Necesito poder De 830 Necesito mejorar Algo mi armadura O algo así Para poder entrar Al monte magnus Ya decía Yo digo No aparece el punto amarillo En el monte magnus Creo que estaba por aquí Dejarme Lo que pasa es que Solamente tengo Equipar una armadura Que sí Con equiparme Otra armadura Seguramente debería Poder subir El 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 poder de batalla O Tengo que tener Alguna armadura Aquí De estas chusteras Del Del Mira Uh Ala Luzer Y Es A lo mejor, aunque el tatuaje no me gusta como se muestra ahora, le tengo que quitar. Seguramente mantenga este estilo de cara. Intenté el otro día ponerme con el editor de personajes, a modificar personajes y hacerlos similares visualmente a como eran en el PSO2. Utilizando el nuevo sistema. Y no me gustaba como quedaba, era un poco raro. Así que ya veremos cuando pasaré. A lo mejor el traje, sí que me pondría un traje moderno, pero a lo mejor la cara le dejo la que tiene, no lo sé. Ya veremos, a ver si sacan alguna nueva personalización más adelante o algo así. Pero es que ahora mismo el juego tampoco tiene todo lo que tiene que tener. ¿Estás aquí? ¿Estás lista? Sí. A ver, mi arma no es gran cosa. Todavía no sé hacer técnicas de hielo sin cancelar sin querer, pero sí, que es lo peor que puede pasar. Y el lag seguramente no ayude. Pero vamos para allá. Hay tres torres. Uh, solamente había una torre en la beta, eso es bueno. Pero aún así, de todas formas, no tengáis mucha prisa en desbloquear cosas en este juego, yo creo, en el New Genesis. Porque no hay mucho contenido para empezar, es como, es lo que yo me temía, es como Fantasy Star Online 2. Al principio no había casi contenido. Había tres mapas. Puede que cuatro, si cuentas la misión de emergencia. Ah, pero siento llegar tarde. Ah, está bien. Oh, bien, ¿dónde está la persona de apoyo? Soy yo. Dozer. Eso es, parece que me uniré a vosotras. Os explicaré la misión según avancemos. Hay dolls conocidos como Noglets más adelante. Nuestra misión es encargarnos de todos los dolls que encontremos en nuestro camino hacia la montaña. Seguro que dolls suena súper bien en japonés, y por eso le pusieron el nombre, pero suena ridículo. En general. Como nombre de enemigo. Sobre todo si lo tienes en inglés, macho. Ah, ¿por qué ese brillo? Ah, bien, a todo el mundo le afecta el hielo aquí. Fantástico, no puedo esperar a cancelar las técnicas sin querer. Eh, ¿no está habiendo tanto lag? Como el otro día cuando lo hice ayer. De esta forma esta misión tampoco tiene mucho ajuste. Creo que, bueno, gasto más PP, pero puede que no merezca la pena cargar mucho Barta. Ah, por cierto, que yo sepa, salvo... Ya digo, el juego es nuevo, o sea, tenemos el síndrome de que el juego es nuevo y tampoco hay tanta, tanta información sobre las cosas. Ni siquiera he llegado a ver, creo que hay tres tipos de arma de cuatro estrellas y cosas por el estilo, no sé ni cómo se consiguen. Pero ahora mismo no hay mucha información sobre el juego, entonces es todo un poco un misterio. Pero no he encontrado absolutamente nada de información que me diga que hay nuevas técnicas. Creo que las técnicas que hay son las que hay. Ah, bueno, excepto que me parece que me podría haber equipado también, si quisiera, una técnica de rayo. Tengo zonde y gizonde, tengo Barta y gifoye que no las estoy usando y debería, la verdad. Pero para eso voy a crear otro arma y ya está. Con esas técnicas. Y de hecho me voy a poner gifarta, a ver qué tal. Puede que mejor. Entonces solamente hay cuatro habilidades por cada arma, ahora mismo es súper limitada la cosa. Y algunas armas, no te creas que me gusta mucho cómo se manejan. Las Twin Dagger para empezar, ya las veremos supongo, pero no me enamoran. Sin embargo el doble sable está bastante bien. Pero ahora mismo, comparado con la movilidad que había en Phantasmus Online 2, me parece que no me gustan muchísimo los ataques de la mayoría de las armas. Excepto la lanza, la lanza está bastante bien. Y las Wira y el lance puede que no estén mal. Pero ahora mismo el juego este lo mejor que tiene, sobre todo el Phantasmus Online 2 lo mejor que tiene es el sistema de combate. Con mucha diferencia. Y ahora mismo que solamente se puede hacer cuatro tipos de ataques con cada arma. Pues... no sé, me parece un paso atrás. El launcher a lo mejor está bien, no he probado Ranger. El Ranger ni siquiera lo he desempolvado todavía, ni siquiera lo he transferido al New Genesis. Tengo que hacerlo, pero es que no he tenido mucho tiempo, como ya he dicho. Lo único que he tenido fuera de cámara tiempo para investigar un poco, a ver... Lo de las habilidades y todo eso, que tampoco me ha dejado muchísimo claro, porque tampoco hay mucho material de estudio, digamos. No tenemos las wikis operativas. Lo que más me interesaba era ver qué tipos de arma había de cuatro estrellas, pero no he visto ninguna imagen de ellas aún. Aunque imagino que el arma que tiene Dozer, lo más probable es que sea una lanza de cuatro estrellas. Y posiblemente el arma que llevaba el padre... Ya sabéis, el que está hecho a la brasa de Aina. He olvidado el nombre. Posiblemente también sea un diseño de lanza. Posiblemente de cuatro estrellas, supongo. Así que ya veremos. Imagino que irán saliendo cosas próximamente. Y ya han dejado de salir los números. Mira cuánto no le estamos haciendo. Ese ataque de la lanza está bastante chulo, macho. Es el que se pone a dar vueltas, a ver si lo vuelve a hacer, porque total... Podemos estarle pegando aquí toda la eternidad, que no se va a morir el mono. El mono está en su universo y nosotros estamos en el nuestro. El universo del lag. ¡Ahora! ¡Buen trabajo en equipo! Una cosa que me gustaría que metan cuanto antes es ataques. Hay mucho enemigo volador en este juego. Y una vez que has hecho el doble salto no hay forma de subir más hacia arriba. Necesitamos algún ataque que nos mueva hacia el objetivo. Para luchar contra los enemigos voladores, porque si no se va a volver super cansino, super pronto. Y es lo que más yo creo que le haría falta a este juego. Aparte de técnicas de movilidad, porque correr... Se podría correr más rápido. Ya veremos a ver cómo hacen la katana y el arco. La verdad es que la katana y el arco pueden hacer cosas entretenidas. Cuando saquen... Y las botas cuando saquen el Bravery Bounzer. Ahora... Bounzer, espero que... Bounzer con las... Con las Dual Blaze debería tener algún ataque... Que le permita moverse y acercarse al enemigo. Digo yo, y con las botas también. Espero que no me cambien mucho las botas, porque las botas estaban chetillas. Me gustaba bastante utilizarlas. ¿Por qué te estoy atacando con fuego cuando te eres débil al hielo? Pero como ya digo, básicamente no he jugado nada. Lo único que he hecho ha sido mirar a ver qué cosas había. Y ver que definitivamente, o por lo menos por ahora, que yo sepa no hay forma de mejorar las técnicas de... De ataque. No tenemos... Que yo sepa ni siquiera discos de nivel 2, 3, 4 para mejorar las habilidades. No que yo haya visto, pero puede ser que sea mentira, vamos. No lo sé. Pero Bounzer viene... Lo que pasa es que Bounzer me parece que sale... Para... Otoño ya. Creo que ya se va fuera de verano, me parece Bounzer. Pero Braver sí que sale en agosto, posiblemente, o julio. Una de dos. Posiblemente agosto, no lo sé. Así que eso es un perro, digo Noglev. Digo perro. Dale el señal para atacar, quedaros detrás mío. 3, 2, 1... Summoners no hay prisa, macho, la verdad. Decían... O sea, Summoner está planeado. No se sabía antes si estaba planeado o no, pero sí, está confirmado que Summoner va a salir. Lo que no saben es cuándo. Y lo que sí que han dicho es que no se van a poder utilizar las mascotas... Viejas. Que van a meter mascotas nuevas, me parece. Para utilizar con Summoner. Summoner, si te digo la verdad, es una clase que me interesa cero. No lo llegué a jugar bien nunca en Phantast Online 2 y tampoco lo espero jugar bien aquí. No sé, en un juego que tiene un combate así tan activo, tener que estar simplemente dándole órdenes al Pokémon para que mate a los enemigos, no sé, no, es raro. Etoid, a ver, las claves avanzadas sí que dudo más que salgan. Porque las claves avanzadas básicamente utilizan las mismas armas que ya están disponibles. Y las claves avanzadas... Las claves avanzadas, en mi opinión, son una cagada. Las claves avanzadas no tenían que haber existido. Aunque sean entretenidas de jugar, tenían que haberle metido esos ataques a sus respectivas armas. Y ya está. En lugar de sacar clases nuevas, chetas de cojones, y hacer que las claves antiguas se vuelvan completamente inútiles. ¡Ataque bastón! Pero cheto héroe, héroe es una mierda. Comparado con... ¡Oh, Dios mío, qué rápido se ha muerto! Tardé como 10 minutos más haciéndolo con Fighter porque estaba en el universo del lag esto, macho. Ah, no, claro, que solamente... Pero aún así, tardé mucho más. Héroe, la verdad es que es la clase menos cheta. ¡Espera! ¡No, se ha terminado todavía esto! Comparado con Fantómico Netoil, héroe es una mierda. ¡Aina, cuidado! Cuando salió estaba bien ya, pero... Pero lo que pasa es que salió las otras muy rápido en el global. ¡Mano, protégela tú conmigo! Y Luster ya ni te cuento. Pero bueno, con Luster te hace falta el robo de vida, porque sí que no tenía cosas defensivas como Etoil. No hurgues. ¡Ah, no te alejes! ¿Ves por qué hacen falta ataques que te acerquen al enemigo? Cuando se alejan un poquito. Vale, nota mental. Va a ser mejor Barta, porque tiene más rango. Y este se mueve más que los precios. ¡Uh, lo he congelado sin querer! ¡Buen trabajo! Tenía que haberme puesto la habilidad de cuando cargo una técnica... Que el arma se convierta en esa técnica. Creo que no lo compré. Y es súper valioso. Ya que ahora mismo... Teker... Creo que es la única clase que puede... Ponerse elemento en las armas. Que yo sepa, como han simplificado mucho las cosas, creo que las armas ya no tienen elemento. El elemento ya no existe. Así que técnicamente Teker es el único que puede aprovecharse de ese porcentaje de daño extra. Gracias a ello. Lo cual... Es interesante. Vale, eso me lo he comido de lleno. Estoy de vez en cuando hacer ataques al aire para cargar la técnica después porque pienso que Fanta está en line 2. En el que había que hacer los ataques justo a tiempo y ahora eso ya no existe tampoco. También lo han quitado. A lo mejor meten daño elemental como Afix, a lo mejor. O a lo mejor... Se supone que hay unas técnicas nuevas. A lo mejor lo meten por ahí. Básicamente hay drops raros que pueden tener habilidades exclusivas. Y puede ser que eso sea algo de eso. Ya he vuelto a cancelar el Barta, macho. Todas las puñeteras veces, eh. No consigo hacer un L2-R1 sin liarla. Ahora que estás cerquita... Ahora que estás cerquita me curo. Ah, me he parado un ataque con Weapon Action. Ya era hora. Ese ya no. Por lo menos cuando le ataco recibe el daño. Que no se puede decir lo mismo del otro día. Maravilloso. Apenas ha habido lag. Increíble. ¿Aún así? ¿Sabes lo que te digo? No te creas que me convencen mucho los pelos nuevos, eh. Son como raros. El estilo nuevo de hacer el pelo. Yo, yo... Todo el mundo siente miedo durante la batalla, ¿no? Hay que sentirse mal. Pero el miedo hay que superarlo. Si quieres continuar con la lucha. Aina, cierra tus ojos. ¿Qué es lo primero que ves? ¿Qué es lo que quieres defender? O sea, lo primero que veas es lo que quieres defender. Ok, eso es todo. Quiero que las tres volváis a Central City. ¿Qué hay de ti? Voy a acabar con algunos dolls más. Te escoltaremos. Estoy impresionado por lo que he visto hoy. Una cosa que me... Que no me he fijado. Joder, que cambio de escenario de repente. Una cosa que no me... Que no estoy seguro. ¿Puedes llevar compañeros NPCs en este juego aparte de... En la historia? Porque un problema muy, muy grande que tiene... Fantasy Star de toda la vida. Desde el online, por lo menos. Es que los compañeros manejados por la CPU no hacen ni el puto huevo. O sea, es completamente inútil llevar compañeros manejados por la CPU. De hecho... Es motivo de decir, oye... Cuando ves a gente que tenía en el Final Star Online dos compañeros manejados por la CPUs... Quítate a los compañeros manejados por la CPU porque es que no hacen nada. O sea, es que de base quitan como un 10% del daño que haces tú cuando les da por atacar. O sea, son lo más inútil del universo. No sé si es porque quieren que... Completes, que no te aproveches a lo mejor de quedarte ahí en algún sitio donde no te puedan dañar... Y que la CPU haga el trabajo por ti. Pero es que aún así es que son exageradamente inútiles. Y macho, era una cosa ridícula. Ya que estoy aquí voy a matar a estos bichos porque algo de experiencia darán. Y quitan espacios, efectivamente, para otra gente que sí que puede estar haciendo daño de verdad. O sea, como había multiparties, que podéis estar hasta 12 jugadores en el mismo lado... Se veía a un tío que tenía 3 CPUs y era como... Oye, ves tú un poquito a la mierda, por favor. Que queremos matar a la gente rápido para ganar más experiencia y más objetos raros. Pero claro, no podéis hacer nada al respecto. Aquí sí nos dejan traer compañeros manejados por la CPU mejor. Salvo en la historia, que lo que sea. Pero aún así, en la historia seguramente no van a hacer nada. Me encantan esas... Y luego es que además, en las típicas escenas de historia, que se ven ahí... ¡Oh, Dios! Cajas. Las cajas verdes son importantes. Podían ser grinders. Grinder. Y... Eventualmente... Grinder, guay. Lo que decía, que los... ¿Dónde está señalando eso? La... Si no ponen CPU, mejor, macho. Porque la verdad es que no hacen nada. Y luego en la historia me encantan las típicas escenas en las que están luchando codo con codo. ¡Uy, definitivamente todos estamos contribuyendo muchísimo! Y digo, los cojones, cabrones. No quitáis nada. Es insultante además. Y supuestamente estoy luchando con guerreros legendarios. Super guays. ¡Eh, mira! Estos son los seis... Mejores guerreros de todo Ark. Sí, sí. Los huevos. Porque están de compañeros míos y no están haciendo ni... No hacen ni sombra. Pero, ea. Te puedes transportar. Eso es verdad. Es una cosa que se me olvida y casi nunca hago. Prefiero flotar. ¿Cómo ves el nuevo PSO2? Eh... Ya ha salido. El juego ya ha salido. No es la beta. Esto es el juego ya, de verdad. ¡Ah! O sea... Se puede descargar. De hecho es el mismo lanzador que el PSO2. Lo que sí que han aparecido ahora son... NPCs en el mapa con misiones. Habrá que cogerlos. Pero bueno, a ver qué me dicen en la historia y vamos. Parece beta. Hombre, si es que... Es que el contenido de la beta tampoco es mucho más lo que hay en el contenido ahora mismo, yo creo. Bienvenidos, vosotras tres. Estoy contento de que haya vuelto, Aina. ¿Estás bien? Vuelto, sanes y salvas. Oh, yo sí, creo. La falta de concentración no solamente te afecta a ti, puede afectar a tus compañeros también. Aprender a controlar las emociones... Esa es una batalla que todos tenemos que luchar en solitario. Sí, señor. Así que ¿cómo fue la misión? Pues matamos un perro. Sí, lo hicisteis mejor de lo que esperaba. Exactamente, así es como quiero que os enfrentéis a los dolls de ahora en adelante, con Lath, pero no mucho. Está bien, creo que son suficientes peticiones por hoy. Estáis... Sois libres de hacer lo que queráis hasta la siguiente misión. Puede que sea una buena idea trabajar en vuestras habilidades en los cocoons, o explorar el resto de la ciudad, de las afueras de la ciudad. También tenemos instructores de todos los tipos de clases en la ciudad. Definitivamente deberíais ir a verlos. Por cierto, ¿cómo van las preparaciones para la defensa contra Darth Falz? Estamos trabajando en ello mientras hablamos. Probablemente necesitemos vuestra ayuda en un futuro no tan distante. ¿Entonces esperamos hasta entonces? Supongo que sí. Ah, y esto. Eso es un mag de verdad, es un mag clásico. Comunicándose con nuestro feo mag. ¿Qué es esto? Es información sobre el planeta y sobre las recientes batallas contra dolls. Ya veo, esto debería ser de ayuda. No está muy bien organizado, me temo. Ah, está bien, gracias. Apuesto que sí, si encontráis algo interesante decírmelo, por supuesto. Le echaré un vistazo. ¡Ey! ¿Puedo hablar con vosotras dos de algo? Lo siento, me están interrumpiendo porque hay misiones. Ah no, acaba de terminar la misión. ¿Podéis encontrarme en la torre de vigilancia? Hay algo de lo que quiero hablar, por supuesto. Sí, vamos, para allá. Esto es lo último ya que llegué a ver. Lo que sí que vamos a coger son misiones secundarias. Y lo más importante, vamos a dar vueltas por el mundo como amarrachos para descubrir los cocoons. Básicamente lo que quiero hacer hoy son los cocoons y dejarme los puntitos de habilidades que pueda aprendíos. Para ya luego hacerlo. A ver, a ver cuántos puntos podemos ponerle a las cosas de poner. Gracias por venir, chicas. ¿Sabéis? Nunca me gustó la forma que tenía mi padre de enseñarme. No me dejaría unirme a ARX. Siempre solía decirme que no estaba lista. Quiero decir, soy su hija, ¿verdad? No significa eso que debería ser la ARX más dura de por aquí. No tiene nada que ver, no tiene por qué. No funcionan así los genes. Nunca entendí por qué no me dejaría pelear. Pero durante esa batalla de antes, por fin lo he entendido. Cuando Dozer me dijo que cerrara los ojos y me imaginara qué es, o visualizara qué es lo que quería defender, lo que vi fue a la gente del pueblo este que murieron. Antes no sabía por qué luchaba. Pero creo... Creo que mi padre vio eso en mí también. Creo que la parte de antes no lo he reducido bien, pero bueno. Me di cuenta de que no sabía cómo era la lucha, la... Cuando ese núcleo se empezó a brillar en rojo empecé a temblar y no podía moverme. Entonces es cuando me entró miedo, de verdad. No miedo a luchar. Pero miedo de que si íbamos a ser compañeras sería un estorbo. Entonces por eso es... Ayna, ¿no recuerdas la promesa que hice delante de tu padre o delante tuyo? Dije que yo también me uniría, vaya promesa del palo. Y eso significa que siempre te vigilaré las espaldas. Derrotaremos a ese Darfal juntos y a lo que venga después. No sería la primera vez tampoco. Gracias, Manon. Quiero volverme más fuerte como vosotras para poder enfrentarme a los Dolls también. Por eso necesito vuestra ayuda, por eso necesito que luchéis a mi lado. Y como he dicho, eso siempre había sido el plan. Gracias a ambas este... No puedo esperar a que les den el Oscar a la mejor... al mejor diálogo, pero... ¡Soy yo! Viendo como luchabais las tres ahora mismo os tengo confianza de que podáis superar cualquier obstáculo que encontréis. Pero en lo que se refiere a luchar contra múltiples Dolls todavía tenéis mucho que aprender. Afortunadamente... podéis encontrar muchos Arcs con mucha experiencia en Central City. Hay... científicos y técnicos habilidosos también. No dudarán en enseñarle a los novatos las cosas básicas. Primero, intentar preguntarle sobre cosas varias. Haz las misiones secundarias. Es lo que me están diciendo. De hecho, una de las misiones secundarias que me van a pedir hacer ahora mismo es lo que me va a dar acceso a equiparme a una clase secundaria. Así que voy a hacer eso que lo había olvidado. Pero básicamente... A ver, el guión... Es lo más genérico que te puedas encontrar. Es... Tienes las dos compañeras estas. El padre de la tía esta va a seguir vivo, por supuesto. Seguramente Crawford este sabe más de lo que parece ahora mismo. Y a lo mejor va a haber alguna típica escena en la que se va a dudar si a lo mejor puede o no que sea malo o que esté metido en el ajo que va a quedar en absolutamente nada. Son las cosas típicas. Son las animas y poesias que acaban de esperar a las que le tengo bastante poquita paciencia. Pero es lo que hay. Tú, creo que eras la que me decías las claves secundarias. ¡Eh, Dozer! Me ha contado la situación. No soy ninguna experta y nada, pero... Compartiré gustosa a lo que quieras contigo. Así que aparte de la clase primaria podemos coger una subclase. Eso es todo lo que necesito saber. Gracias. Ve al class counter y elíjela. Ok. ¡Eh, coge la clase! Sí, sí, voy. Voy, 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 voy. Tranquila. Subclase. Force. Ya está. Coger una clase secundaria te permite utilizar las habilidades siempre y cuando las habilidades de la subclase... ¡Que os calléis todos! ¡La hostia! Las habilidades de la subclase las puedes utilizar siempre que no ponga que son de clase primaria solamente. Eh... PVP no hay en el juego. A ver. Puede que saquen algún modo PVP en el futuro, pero no hay planes que yo sepa. Photon Flare... Mierda. Solamente se pueden utilizar con armas de Force y con clase principal Force. Pues entonces no puedo cogerlo. Solamente con Rod. ¿Qué me gustaría? Convertir HP y PP. Esto es, si voy a ir de lejos, podría ser interesante. Sacrifico algo de HP para recuperar más PP. Pero también puedo coger recuperación de PP básica. A ver, una cosa interesante. Force y Tekker ambas tienen Bartable y Zone de Clad. Y no son de clase primaria. Por lo tanto, con cogerla con una sola clase me vale. Podría coger los puntos de Force y ponerlos aquí. Para que Barta y Zone sean más efectivos. Lo cual sería interesante. Creo que he confirmado sin querer, pero bueno. Ah, no. No. Puedo descartar, vale. Parecen buenas habilidades. ¿Qué le den? Ya veré luego si lo cambio o no. Ah, 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 ah. Y quieto. Habilidad de este Tekker solamente cogí una, ¿verdad? Y necesito importante One Lovers. Pero no. Voy a poner elemento. One Lovers lo pondré después para quitar más con el... para poder reflejar ataques con los ataques normales del One parece bueno. Pero lo de elemento es buena cosa. Lo de cambiar el elemento del arma yo creo que es importante. No tengo nada nuevo en la subpaleta, ¿verdad? El Shift te va. Nunca me lo llegué a equipar. Listo que soy. Bien. Armas de Force. Tengo un Rod normalito. Al fin y al cabo me lo puedo equipar. El Rod es básicamente exactamente igual que un Wand. El único problema que tiene el Rod es que no puedes hacer ataques físicos de estos especiales. La parte buena es que cuando atacas ataque genérico normal con el Rod lanzas una bolita desde lejos. Muy bueno para recuperar PP porque cuenta como un ataque físico. A ver si estoy suficiente alejado de la ciudad por favor. Hola. Esto esa bolita impacta al enemigo te recupera un poquito de PP además de que hace daño desde lejos. Así que es bueno. Además hace un rayo láser con la técnica del Photon Blast o sea que también es interesante. El Rod es más para ir de lejos que el Juan. El Juan tiene algún ataque de cerca. El Rod sin embargo es todo de lejos entonces ideal si no quieres acercarte mucho a la gente. Sobre todo porque no te hace falta ni siquiera acercarte para recuperarte el PP puedes ponerte a atacar con las bolitas estas. Tenía puesto otro Juan no tenía puesto el Rod maravilloso. Ahora sí y porque se me ha cambiado si antes he mostrado esto cuando he cambiado el arma. Si le consigo acertar al enemigo y no hay lag vale no quito mucho tampoco quito tan poco pero ya digo me recupera el PP bastante rápido y eso es bastante útil. Con Iversis ya puedes equipar mejores armas pues es verdad lo que pasa es que no tengo muchas armas de dos estrellas o de tres no creo que son de dos creo que puedo equipar armas de dos estrellas el caso es que armas de force de dos estrellas me temo que no he conservado ninguna podría fácilmente volver a PSO2 y comprar algún arma dos estrellas que es hasta hasta creo que son armas de hasta doce estrellas podría comprar un Nox o algo así pero bueno las armas de tres estrellas te hacen falta nivel diez y enseguida llegaré a nivel diez así que enseguida me voy a equiparar más de trece estrellas en adelante o sea que que más da de tres estrellas que serían las de trece en adelante del 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 phantastoronline 2 o sea que tampoco pasa nada ya equiparemos mejores armas tampoco me van a pedir hacer locuras muy grandes de hecho voy a hacer voy a hacer estas misiones secundarias pero lo que vamos a hacer ahora ya es buscar cocoons de esos te estás esperando ah he oído tu historia de docer bueno me alegra compartir lo que sé contigo los mags de región has oído hablar de ellos ¿verdad? nope pero explícamelo o sea sí pero explícamelo también muy bien te hablaré un poco sobre ellos vamos a oírlo pero creo que ni lo voy a visitar puede que veas algo que parece un mag gigante repartido por todo alfa los llamamos mags de región si me encuentro alguno en mi búsqueda de cocoons voy se dicen que ocurren cosas buenas si lanzas objetos a cosas como objetos a los mags de región si ves uno por ahí definitivamente inténtalo sí lo haré pero no lo voy a hacer en este momento lo más seguro los mags estos de región creo que te daban bonificaciones de dropeo de objetos raros y bonificación de más experiencia posiblemente y cosas así pero no eran bonificaciones muy grandes tú creo recordar no me acuerdo son mecánicas nuevas y todo lo nuevo es automáticamente malo dozer me hablo sobre tu situación conoces todos los tejes manejes de mejorarlo la equipación ahora mismo te voy a enseñar te voy a explicar limit breaking romper los límites esto llevará tu equipación al siguiente nivel lo que tú digas tú dame cosas gratis es más fácil de lo que parece te lo aseguro las armas y las armaduras pueden ser mejoradas en el laboratorio de objetos sin embargo los las mejoras tienen un límite hay una misión diaria que hay que visitar al mag de región todos los días joder ni siquiera hice la misión diaria de ayer no sé que misiones diarias había ayer a ver si hoy las hago así que ¿cómo superamos esos límites exactamente? creo que lo mejor sería que lo veas directamente en lugar de oírlo aquí tienes coge esto y vete al laboratorio de objetos meseta eso es bueno y wans para mejorar wans maravilloso ¿las misiones diarias son siempre las mismas? no sé luego lo miro o sea las misiones diarias están aquí en lo de task diarias creo que no puedo verlas porque no he hecho el progreso de la historia suficiente para hacerlas a lo mejor por eso no lo sabía ¿y esto qué es? sube de nivel a nivel 10 con alguna clase y me dan ¡oh! esto va a ser bueno los aumentos de 5% esto es para los afixes así que todo esto va a ser valioso oh y unos unos pendientes de la Sega Saturn llega hasta cierta cosa de la historia luego luego si eso mira estas son las armas de 3 estrellas del juego hay gente ya con armillas y cosas yo no he jugado casi nada la gente de todo el mundo tendrá mejores cosas que yo perdón limit break desbloqueado vamos a mejorar tú básicamente podría grindear este arma a más 10 pero gracias al limit break puedo grindearlo hasta más 20 aunque el límite siempre va a ser 40 el límite siempre va a ser 40 no lo sé a lo mejor en el futuro pueden hacer que las armas de 5 estrellas 6 estrellas puedan grindearse hasta más límite pero ya veremos pero literalmente el limit break solamente te sirve para eso para mejorar del 10 al 20 y del 20 al 30 y así es más requisitos de más materiales que tienes que buscar por el mundo y esto es lo que más va a costar bueno limit break no lo que más va a costar va a ser encontrar los potenciales los potenciales de los objetos te hacen falta los materiales especiales que salen yo creo que cada X tiempo es bastante complicado encontrarlos porque no spawnean constantemente parece que has conseguido desbloquear el límite de algún objeto de equipación que tal probarlo contra los enemigos mi objeto literalmente no ha cambiado sigue siendo más 4 lo único es que podría subirlo a más 20 que no lo voy a hacer pues un objeto de una estrella menuda pérdida de grinders más tonto mejorar las armas y las armaduras debería ser segunda naturaleza para los miembros de ARX intenta tenerlo en mente que mejores todas las cosas ok mejorar las cosas evidentemente sube el nivel de poder que te desbloquea poder hacer cosas pero bueno vamos a ver al último mamarracho que quiera explicarme alguna tontería y ¿dónde se supone? y vamos a buscar Cocoon's que es lo que yo quería que quieras que no pasan los minutos y las horas dame 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 hola yo oíte de dozer que quieres expandir tu conocimiento táctico sobre cómo funcionan las cosas aquí en alfa bueno en lo que viene siendo conocimiento táctico tengo un favor que pedirte por el momento estoy intentando hacer una investigación independiente sobre el enemigo así que para poder apoyar mejor a los arcs como operadora me preguntaba si podría monitorizarte mientras lucho ¿no? ¿monitorizáis a todo el mundo desde aquí? ¿para qué están todos estos toda esta equipación de monitorización? si no ah haz un PS Burst vale esto es vete al monte al monte del que hemos venido antes he olvidado el nombre monte magnus creo y activa un PS Burst activar un PS Burst es mata muchos enemigos eso es todo hasta que se active una barra que te dice que has matado suficientes enemigos y entonces van a aparecer más enemigos pero te van a dar mejores recompensas pero bueno ah está siendo la Sumer Fes ahora luego la tendré que ver en diferido me la estoy perdiendo pero bueno es que este E3 es muy raro macho es que entre unas cosas y otras E3 tampoco ya no es lo que era pero además quiero observar un fenómeno conocido como PS Burst que son que se ejecutan cuando hay alteraciones en el PSE de la atmósfera los PS Burst parece que atraen oleadas de enemigos supongo que podrías ir a encargarte de la actividad reciente que hay en monte magnus mientras monitorizo como impacta al PSE local el PSE local es como el nivel de fotones en la atmósfera o alguna excusa rara el PSE nadie sabe como funciona el PS Burst da igual lo mucho que lo monitorices nadie sabe exactamente como funciona es matar muchos enemigos muy rápido pero como hacer que continúe nadie lo sabe a ciencia cierta ni después de 8 años de Phantasy Star Online 2 me niego a creer que nadie sepa exactamente como funciona es un misterio lo que vamos a hacer es nada de estas cosas que me han propuesto vamos a recorrer el mundo de forma aleatoria hasta que nos encontremos con algún Cocoon y hagámoslo eso es todo ah ya que estoy aquí vamos a ver a los instructores de clase en la beta eran 6 pero han matado a 3 de ellos y han quedado solamente los más fuertes pero han puesto ahora mismo solamente un instructor por cada 2 clases por algún motivo clases de melee clases de técnica clases de rango en lugar de un instructor para cada clase no sé por qué aquí estás me llamo Hornian la instructor de las clases de magia parece que tienes mucha confianza en tus habilidades mágicas en todo lo que no sea lanzar Bartas sí parece que estás más que lista para el siguiente paso te voy a dar te voy a guiar personalmente a partir de ahora puedes elegir hacer el entrenamiento básico de force o detector tecker voy a elegir los dos pero solamente sí, sí, sí no me cuentes tu vida por favor no, no de verdad que no que no me cuentes tu vida me está explicando que la habilidad básica de force es lo de PP conversion que significa algo de vida para recuperarte magia más rápido eso es todo quería aceptar la de tecker en realidad buena elección los tecker que no se dice tecker se dice tecker so dan apoyo un apoyo esencial a los aliados en el campo de batalla muchas de sus habilidades de clase mejoran el ataque y la defensa de sus compañeros apoyar a tus aliados mientras luchas esta clase es un gran es un gran añadido a cualquier equipo de hecho la clase de apoyo más más típica en phantastard online 2 y que creo que aquí seguirá siéndolo es una combinación de ranger y tecker porque tecker puede dar shiftry de manos aliados y ranger puede poner un objetivo en los enemigos que hace que le quiten más a ese punto débil así que si queréis ser clase de apoyo apoyo tecker ranger ranger tecker cualquiera de esas dos debería valer depende de cuáles sean las habilidades primarias que mejores las que te hagan falta como clase primaria apoyar a los aliados etc esto es etc haz magias y ayuda a tus aliados pero en realidad si vas cuerpo a cuerpo con el palillo este y utilizas el elemento adecuado también metes hostias como pianos o sea que puedes ir cuerpo a cuerpo fácilmente que uses una clase de mago que supuestamente sea de apoyo aquí lo de ir a apoyo lo de ir a apoyo significa tirar shiftry de van cada x minutos eso es todo weak bullet solamente es de principal entonces la clase de apoyo será ranger tecker salvo que shiftry de van sea solamente de clase principal que espero que no o si no va a haber que tener en todos los equipos un ranger y un tecker para poder hacer el daño óptimo no lo sé espero que shiftry de van se pueda utilizar como clase secundaria además muchas clases se benefician de poderse tirar shiftry de van a sí mismo para jugar ellos solos ya que la clase secundaria ¿shiftry de van solamente es de clase principal? agh mal mala decisión en mi opinión estoy yendo al monte este pero en realidad quiero pasar del monte e ir a buscar cocoons creo que se podían ver en el mapa o sea el mag detecta algo por aquí creo que esa T azul es algo que ha detectado el mag no estoy seguro podrían haber dejado escalar en el juego este en lugar de hacer triple salto porque me quedo atascado en los recovecos vale mira aquí hay un teletransporte eso es bueno y ese es el monte como se llame creía recordar que había una prueba por aquí pero puede que no esta parte estaba desbloqueada no si si esta parte estaba desbloqueada en la beta donde había pruebas no me acuerdo pero sabéis de lo que sí que me acuerdo que por aquí tenía que haber una cueva donde había buenos objetos para grindear armas que eventualmente me hará falta así que cuanto antes lo coja mejor mentira para grindear no para sacar los afixes los afixes tampoco hostias el potencial voy a decir todas las cosas que no son y estaba detrás de la cascada pero no recuerdo si era esta cascada había un teletransporte justo al lado este es el teletransporte esa es la cascada maravilloso es siempre detrás de la cascada nada nuevo pero teletransporte desbloqueado para cuando volver cuando me haga falta pero aquí es cuando vi que no puedes o sea que los objetos no spawnean muy rápido pero esta cueva era la hostia de conseguir recursos siempre que no hayan cambiado la localización de los recursos o tenga que hacer la misión que me pida desbloquear un potencial para que aparezcan los recursos no veo mis queridos recursos donde están tendría que haber piedras rompibles por aquí que no estoy viendo por cierto ahora mis ataques deberían ser de hielo y debería quitar bastante más mirad veis el efecto de hielo eso es bueno porque si no tengo que cargar técnicas como un perdedor y atacar de melee que realmente me resulta más entretenido tampoco quitamos mucho pero es que tengo un arma de nivel 1 menos mal si que están los objetos aquí se farmean cosas para craftear esta cueva es súper importante porque se consiguen photon chunks y también tendría que haber otro objeto son dos tipos de objetos distintos no me acuerdo el nombre del otro objeto a ver si lo consigo no solamente photon chunks sé que creo que aquí te daban di no sé qué se llamaba no me acuerdo seguro pero es ahí en esa parte de la cueva hay un montón de movidas de todas formas luego tengo que ver en el discord sé que había un mapa con los recursos por lo menos en la beta donde estaban si lo encuentro lo colgaré por el discord el mapa de donde están donde podían conseguir todos los recursos porque la mayoría del tiempo luego vais a dedicar nada más que a buscar los objetos de mejorar las armas aparte de hacer misiones de emergencia que hay donde vais a conseguir las mejores armas la verdad y la otra cosa a lo mejor que deberíais dedicar el tiempo para mejorar la equipación es matar enemigos de forma aleatoria y conseguir objetos como el que me acaban de dar en cuanto mate a este lo muestro no toques porque no me tiro nunca el shift y de vampa que lo tengo estoy en lag ¿a que si? estoy definitivamente en lag ahora te mueres de gracia ah en disco has puesto un mapa con los cocoons y todo eso lo voy a mirar seguramente para ver donde pijo tengo que ir no le estoy quitando creo que estoy lagueado y la piedra se está riendo de mi en algún momento explotará madre mía lo del lag este estoy en una instancia con 14 personas porque estoy debajo del monte este me parece y tiene que estar la gente dualomite dualomite ese objeto es para mejorar armas creo que es de hasta 2 estrellas o el segundo potencial no me acuerdo pero va a hacer falta monomite dualomite y como se quiera llamar el otro a montones o sea que farmear todas estas piedras que explotará mira los números te lo puedes creer madre de dios el lag los dualomite y los photon chung van a ser super importantes o sea que ir cogiendo todos los que podáis y fijaros esta cueva mirar todo lo que hay el problema es que cuando creo que tarda mucho pero mucho mucho en respawnear los objetos estos o sea que el shift me lo tiré antes y no salió por el lag maravilloso porque el símbolo no lo tenía pero mirad eso war spirit 1 que me han dado por ahí estos objetos donde los tengo mierda tendrían que estar aquí he cogido objetos que son cápsulas de habilidades cápsulas de de afix pero no se muestran porque lo tengo puesto para que se guarden en el inventario automáticamente hay un inventario de materiales que se comparte entre el PSO2 normal y el PSO2 neogénesis por lo tanto tengo un montón de objetos que solo sirven para el PSO2 pero míralos por aquí están estas cosas se me han ido guardando automáticamente por defecto tendrían que estar en mi inventario alfa reactor esto es nuevo no me suena de la beta con estos objetos es con lo que se pueden mejorar luego las armas ponerle los afixes que los afixes es mejoras por ejemplo esto aumenta la potencia en 1% lo que pasa es que básicamente para hacer cualquier afix necesitáis 10 objetos de estos porque si no el porcentaje baja mucho de que funcione de que funcione el afix que queréis pero básicamente cada arma tiene un número de ranuras dos ranuras en este caso todas las armas de base luego eventualmente van teniendo más y en esas ranuras le puedes poner esos afixes que te mejoran el arma de forma porcentual o te da más vida o más PP o resistencia al daño o lo que sea exactamente igual con las armaduras así que tendréis que farmear muchos enemigos para eso y tendréis que farmear muchas piedras para poder mejorar el potencial de las armas dura poquito el shift y de van preferiría que durara más sobre todo cuando estamos en un mundo abierto que puedes estar media hora dando vueltas como un mamarracho tampoco es que me cueste tampoco es que me cueste esto aquí antes no estaba esta prueba en la beta no estaba así que vamos a ver que hay me he metido a la cueva por lamer las piedras no por hacer la prueba pero mira gracias a Dios vamos a hacer un cocoon y estoy lagueado de nuevo y la piedra nos está enterando de mis golpes guay cuánto tiempo dura el shift y de van ojalá durara más tiempo ni siquiera consume PP o sea que de qué me sirve tener que estar mirando cada minuto oye se ha acabado el shift y de van sí o no dejar que se quede puesto y ya está es una tontería hay alguna mejora para que dure más seguramente pero mirad ya está parpadeando ya se va a perder el shift y de van cuánto tiempo ha durado na y ahora he tirado el shift y de van y no se ha tirado el shift y de van qué el lag tampoco estoy quitándole nada nada la piedra shift y de van no no hay shift y de van para mí maravilloso tienen que solucionar esto cuanto antes es muy ridículo ah no mira ahora sí he recibido el shift y de van media hora después pero dura muy poquito y lo cachondo es que shift y de van en fantasy star online duraba duraba muchísimo rato sobre todo según ibas mejorando el nivel de la habilidad podrías estar 10 15 minutos con un shift y de van echado y aquí en el decefante star online 2 tienes que tirarlo cada 2 segundos no entiendo por qué es una molestia ah mira estoy cumpliendo una misión de matar enemigos con tecker que me había enviado la entrenadora y le estaba haciendo todo todo el caso fantástico me encanta cuando no salen números ahora sí salen números genial solo un rato esto es muy deprimente macho sé que de todas formas nunca he escuchado la expresión de que las primeras impresiones cuentan porque cada vez que lanza algo nuevo macho es para mear y no echar gota vale vamos a ir al kokun que definitivamente sabía que estaba aquí no me he encontrado por accidente pero antes ver que no quede ninguna piedra en los alrededores que lamer pero parece que están todas recogidas y eso es bueno ¿qué tenemos que hacer aquí? ¿obtener 5 cubos? y superarla en menos de X tiempo alá nivel recomendado de fuerza 1009 y tengo 850 o algo así sí ¿por qué no? ¿qué es lo peor que puede pasar? para Zip 1 también llegó el episodio perdón estoy yo en Zip 2 pero no entiendo la pregunta un Zip es un servidor básicamente distinto la gente de Zip 1 y Zip 2 no pueden interactuar es la única cosa pero todo llega a la vez para todo el mundo ¿qué tengo que hacer exactamente? parece una misión de se llama se llama runaway parece una carrera llega hacia la meta espero no tener que matar enemigos es un laberinto oh no y esto ¿por qué es? por aquí oh tío ¿sabéis que hacer un laberinto es la cosa literalmente más vaga que puedes hacer a la hora de diseñar pruebas que supere la gente ¿no? es ay dios si encima tengo que encontrar los cubos aquí dentro si pues la llevas clara Zip 2 significa que usualmente cuando cuando juegas a phantastar online dices en qué zip estás porque la gente sepa en qué zip estás más cubos pero no es la salida oye una pregunta estúpida rebotando de pared en pared ¿se puede volver a hacer un salto de estos? no vale ok quería saberlo el problema es que ya me he perdido los cuadrados amarillos significa por aquí hay un cubo porque podría significar por aquí hay un cubo no he encontrado la salida y tengo que encontrar todos los cubos ¿por qué quiero hacer las 5 estrellas? además puedo volverlo a intentar y conseguir las estrellas que me faltan y buscar los cubos la segunda vez sin importarme el tiempo buen trabajo equipo luego obtengo los cubos y ya está fin intentar de nuevo ala se podían haber ahorrado la prueba esta pero oye es un punto gratis para el personaje que no te creas que es ninguna tontería y lo que es mejor no tengo por qué volver a hacer esta prueba con el resto de personajes puede ser que el laberinto se genere automáticamente puede ser que no sea la misma estructura de la otra vez voy a suponer que las luces amarillas significa por aquí hay un cubo puede que me equivoque vaya no sé o puede creer decir por aquí está la salida porque quiere decir por aquí está la salida interesante pero justo es lo que no quería hacer entonces es un laberinto entonces ni siquiera es un laberinto el único laberinto que tiene es encontrar los cubos el nivel de poder lo han puesto claro lo han puesto porque sí porque no hay enemigos tienes que tener mil de poder para poder recorrer el laberinto uuuu además si no está David Bowie cantando y bailando al final ¿se puede llamar a esto un laberinto? yo creo que no es un laberinto de pega pues casi no pues casi no entro porque me pedía nivel mil pero bueno que más da ¿cuántos cubos llevo? dos fantástico creo que esto es la entrada parece la entrada a las malas a las malas volver es lo más fácil vayamos por aquí ajajá oh no no he cumplido el tiempo no espero que no haya que cumplir todas las pruebas en una sola intento porque entonces sí que va a ser difícil vale no espera esto es la entrada de nuevo creo que me falta un poco camino por recorrer aquí dentro pero ya me he desorientado no dos caminos llevan a la salida por ahí ok pues esta zona del principio está explorada avancemos ligeramente por el camino de cubos amarillos ok ok entiendo cómo funciona esto una vez que te das cuenta de los cubos amarillos es fácil es fácil pero no acabo de volver sobre tiene que estar por aquí el último cubo creo que es el único sitio que falta por el que no golismé efectivamente ok ok veamos si no me piden repetir esto sabéis que es lo mejor estoy perdiendo tiempo de bonificación de la comida recorriendo un laberinto tontamente pero ea en el de flotar te vas a reír si es el mismo había una prueba de flotar en el en el new gen en la beta que ya hice y no era para tanto ok interesante si os fijáis estos objetivos están solamente como cumplidos a medias creo que si quiero las 5 estrellas de verdad tengo que hacerlo todo de una vaya tontería tontería pero intentémoslo una vez si no lo haré fuera de cámara porque esto me estoy dando cuenta que es un uso del tiempo completamente inapropiado no es lo que esperaba hacer hoy la verdad aunque por otra parte sí quería hacer los cocoons estos vale es por ahí por lo tanto no voy a ir por ahí aquí no tenía que haber un cubo cubos oh espera esto ha cambiado ¿dónde estoy? ah no es que esto se encontraba consigo mismo no había ningún cubo en la parte del principio o son los cubos lo que puede cambiar de forma aleatoria interesante y por interesante quiero decir no sí que había un cubo corre vale por aquí tendría que haber otro cubo efectivamente vale y mirar cuando se recoge ahora no hay lag apenas era por la izquierda o era por la derecha creo que aquí solamente había un cubo también vale por la derecha hay un cubo por la izquierda habrá cubo porque a lo mejor lo voy a tener que intentar una vez más 1.55 no voy a poder hacer izquierda 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 también hay cubo pues aquí hay que meterse un pateo importante es al principio al principio tengo que ir solamente por la derecha no por la izquierda luego en el segundo desvío tengo que ir por los dos lados aquí no hay nada y 1.55 ya no me hago y aquí estaba el último casi vale voy a ver si los cubos cambian de sitio o no ¿por qué estoy haciendo esto cuatro veces? qué misión más tonta además conseguir 5 estrellas en estas pruebas no sé para qué sirve supongo que sirve para algo pero no sé para qué vale esto era por la derecha esto ha cambiado me estoy volviendo loco era por abajo sé dónde está sé dónde está estés ahí siempre nunca miro en el recoveco maldición y aquí es donde me pierdo el tiempo sé volver sé definitivamente lo que estoy haciendo definitivamente vale por aquí ahora sí que no cunda el pánico vuelve a empezar ¿puedo volver a empezar las pruebas estas directamente? no sé si puedo pero puedo hacerlo a ciegas con una pantalla gigante delante mío no se ha cogido el segundo cubo el segundo cubo por el que he pasado encima no se ha cogido macho por tener abierto el menú podrá ser no puedo coger los objetos si tengo no si se ha cogido ahora oh dios cuantísimo lag y ahora el caso es que me he desorientado no te voy a mentir no sé dónde estoy creo que he vuelto a la primera bifurcación estoy casi seguro voy a llegar hasta el final directo y ya está y lo vuelvo a intentar por aquí y por aquí hay dos cubos y el último creo que está por ahí pero como ya digo me he vuelto hacia atrás esta era de prueba no vale no vale y que conste que solamente tenía que haber hecho esto para que me den el objetivo realmente pero nada más que por esto lo quiero hacer nada más que por fastidiar ¿por qué pone tiempo? condición para fallar tiempo límite un minuto o a lo mejor es una hora vale se empieza por la izquierda que yo confundo con la derecha porque en mi mente esta parte es al revés y tengo que llegar hasta ahí al fondo y ya está eso es todo sin más complicación el mapa por suerte siempre es igual y ahora continuamos y definitivamente no me vuelvo hacia atrás sobre mis pasos y por aquí no es así es menos mal vale aquí tengo que ir en ambas direcciones o sea que no pasa nada parkour se ha cogido medianamente rápido este cubo sorprendente y no tengo ni siquiera mil nueve de poder de batalla ¿eh? ¿qué vas a hacer al respecto? ahora la velocidad de correr de verdad me parece un poco lenta macho podrías apretar un poquito el culo quieto estoy volviendo para atrás es por aquí definitivamente sé a dónde voy y el último está aquí efectivamente number one vámonos qué tontería más sin sentido la pared y ya está a la primera ¿por qué he hecho el laberinto? no merece la pena fuera de aquí porque he hecho el laberinto cinco veces de hecho vamos a buscar otro kokun pero como sea otro laberinto le dan por saco no cada prueba es distinta sin embargo no soy muy fan de que todas las pruebas tengan la misma estética ¿sabes qué? me vienen flashbacks de Breath of the Wild que diréis lo que queráis pero las pruebas esas habrá mucha variedad y todo lo que quieras pero que la estética sea siempre la misma le quita interés a la cosa prefiero que haya mazmorras de verdad como las mazmorras de verdad en esta cueva todavía hay más objetillos de hecho si continúo siguiendo la cueva esta en lugar de salir por donde entré si continúo siguiendo la cueva tendría que haber más piedras que picar y lo que es más importante debería matar estos enemigos lo que es más importante salimos a otra prueba creo salvo que las hayan cambiado de sitio que puede ser porque esta prueba no existía en la beta regalea la piedra de mientras que también hace falta ¿por qué tenéis nivel 15? ¿me acabo de dar cuenta? la piedra la he roto que es básicamente lo que estaba queriendo hacer cuando los enemigos tienen 5 niveles más que tú no les quitas casi nada o sea que no merece la pena luchar contra ellos me acabo de dar cuenta ahora yo solo quería buscar las piedras no quiero pelea Photon Chunk esto debería ser Dialomite o como se quieran llamar Dualomite casi y creo que ya he agotado esta cueva pero no sale donde yo creía que salía estaba pensando en otra cueva igualmente acepto el green de los regañadientes vámonos ¿por qué se aleja tanto la cámara? ¿qué enemigo hay por aquí? bueno no sé ¿y la música? y se acabó estaría por debajo yo solo quiero buscar pruebas no peleas tú eres una pelea y es lo que no estoy buscando en este momento ya pelearemos el otro día yo solo busco cocoons ¿está siguiendo o algo? me suena esta parte por aquí tiene que haber un cocoon aquí es donde yo creía que salíamos puede que hubiera otro camino por las cuevas hola perros la torre está ahí y al lado de la torre hay un punto de teletransporte maravilloso una cosa ya que estoy aquí la torre debería hacerlo pero la torre es un poquito más larga las torres son más largas que los cocoon normales ah he completado la petición fantástico he matado enemigos sí sobre todo jabalíes de estos berrugosos oh este objeto ¿cuál es? alfa reactor esto es lo que no sé para qué sirve no sé para qué sirve normalmente en la beta no podíamos pasar de ese punto ahí hay un cocoon me pregunto si ahora sí podremos pasar de esa barrera solo hay una forma de averiguarlo tirándonos al río ¿por qué sigue sonando la música de batalla? me está persiguiendo el jefe y no me estoy dando cuenta hola no aquí tendría que haber una pared invisible muy fuerte de hecho ni siquiera es invisible mira eso salvo que se desbloquee por historia pero ahí hay un cocoon y yo quiero ese cocoon ajá mi viejo archienemigo la pared invisible ahí hay una prueba pero sin embargo puede ser que sí que podamos esta vez pasar de esa zona y tenga que hacer más historia para poder hacerlo tendré que rusiar historia luego quiero explorar cosas que no puedo explorar en la beta voy a caer al aguano y preferiría no tener que salir nadando de aquí ¿por qué se ha quedado la música atascada? es demasiada acción para nosotros que estamos haciendo precisamente lo contrario rojo estas cajas rojas al contrario que en la beta pueden dar a ver si cuela SG pueden dar 10 DSG eso no es lo del nivel de batalla no creo que no no lo sé puede no me he fijado si ponía algún mensaje cuando he intentado atravesar la pared azul misteriosa a lo mejor puede ser que sea una pared de nivel de batalla no estoy seguro me parece que hay una pared de nivel de batalla en la ciudad esa en ruinas que vimos durante la beta que ahora sí que está operativa seguro odio las paredes verticales estas que no puedo escalar tira habrá algún otro camino si me den esto para ir volando para arriba ¿por qué no dejarnos dar saltos infinitos para escalar las paredes o algo así sería más natural a lo mejor estoy no sé dónde estoy esto es parte del monte si estoy en el monte yo creo y ya he matado a los enemigos que tenía que matar aquí pero siempre podemos matar a alguno más oye tú eres plateado ¿verdad? ah no parecía hay proyectiles por encima tuyos van a caer cerca cuidado los proyectiles creo que son simplemente un spawn de enemigos curioso y Barta parece que no cambia el método de ataque cuando lo cargas o cuando no lo que sí que me da es poder elemental ¿estoy quitando ceros o qué está pasando? estoy un poco lagueado me imaginaba a ver que limiten zonas que no puedas entrar hasta que tengas cierto poder está bien porque así por lo menos consumes el contenido de una forma un poco más escalonada porque si no como ya digo no hay mucho contenido en realidad ahora mismo así que que por lo menos tengas que ir desbloqueando cosas haya una sensación de progreso no es todo lo malo porque como ya digo esto en un par de semanitas habremos visto todo lo que hay que ver de hecho mucha gente seguramente en un par de días ya haya completado toda la historia que hay que completar y tenga nivel 20 y haya hecho las misiones de emergencia y por lo tanto no le quede nada nuevo que ver lo único que le quedará es farmear picar piedras y cosas así y intentar hacer las misiones de emergencia cuando toque yo por ahora ni siquiera las he visto ya las veré porque sigo en el monte no quería ir al monte este yo quiero irme a buscar cocoons pero sabes que en la cima del monte creo que puede que haya uno y mira hemos visto el pese de burst sin querer hay gente matando enemigos por aquí cerca no no yo pero lo agradezco porque así cumplo la misión también que tenía pendiente y para celebrarlo hagamos un bonito rayo láser la mitad he fallado pero no pasa nada no había un cocoon en la cima del monte este yo pensaba que sí y cerca a lo mejor no en la cima pero al lado da igual subamos la montaña y hagamos como que hay un cocoon y que no estoy haciendo esto para absolutamente nada como me gustaría que cuando hago técnicas y ataques a los enemigos salieran números que digan si le estás pegando de verdad no estás en el universo del lag gracias y tú tú estás muerto tú no siquiera estás aquí tú eres un fantasma madre madre mía eso del climax es cuando dentro del pese burst ocurren cosas no sé exactamente el qué puede que nunca lo sepa igual que nunca llegué a saber de verdad de verdad cómo funcionaban los pese burst y los cross burst y su padre pues efectivamente mira cuántos cocoons hay aquí no aquí es donde nos enfrentamos al perro antes pero en la cima de verdad efectivamente y tampoco hay algún enemigo ahora tiene que haber algún kokun cerca yo lo recuerdo y siempre puedo fiarme de mis recuerdos nunca me invento las cosas es mentira esa se es por cierto de tipo arcoiris es donde tienes que ir a matar grupos de enemigos para que continúe el pese burst y para ejecutar el pese burst para empezar que es lo que no he hecho pero gracias a dios alguien por aquí cerca lo ha debido hacer porque yo estoy explorando nada más para buscar kokuns tío tiene que haber alguno estoy buscando aquí a vista de pájaro pero no ah mira esa es la ciudad en ruinas que antes estaba cerrada ahora se puede entrar donde estaba ahí está la torre y ahí hay otro kokun ese no lo recordaba pero vamos a hacer como que si lo recordaba vamos a ese kokun puedes mirar el mapa en discord ya lo sé pero eso haría que tuviera que abrir el discord es mucho trabajo no comprendéis que me estáis pidiendo demasiado prefiero explorar porque va a ser la única oportunidad ahora que está el juego nuevo que va a haber para explorar sitios nuevos aunque la verdad es que todo este territorio lo expliqué ya en la beta pero luego va a ser siempre repetir lo mismo va a ser ir a los mismos sitios a matar a los mismos enemigos para ver si consigues los mismos afixes y a ir a los mismos sitios para las mismas misiones de emergencia e ir a los mismos sitios para farmear las mismas piedras el mapa lo miraré después joder está al lado de la torre como yo decía pero creo que ese kokun antes estaba por ahí abajo y no por ahí arriba puede ser que los hayan movido de sitio un poco porque y es el problema del mundo abierto no solamente vas a tener que ir a esos mismos sitios sino que vas a tener que pegarte el mismo pateo todas las veces también puedes teletransportarte siempre que haya un teletransportador cerca claro sino no la verdad no me gustan por lo general los juegos de mundo abierto prefiero un juego en el que estén las cosas estructuradas y cada vez Phantasy Star está yendo bueno esto ya es descarado es literalmente mundo abierto cada vez está haciendo las cosas más de la otra manera ya empezaron con Phantasy Star Universe y ya no me gustó como lo hacían y ahora ya directamente es mundo abierto de verdad ey caja roja o sí roja pero hay que romper a los tres bichitos estos para que te lo den a mí ya me parecían demasiado abiertos los mapas en un universo y en Phantasy Star Online 2 directamente podías pasar de los enemigos para ya no eran mazmorras básicamente era un terreno que si querías matabas a alguien y si no pues no y ahora es literalmente mundo abierto que para mí lo que hacen es diluir la experiencia prefiero un contenido que haya creado alguien que esté más o menos balanceado que haya un desafío que haya un bueno pues quieres llegar hasta aquí pues tienes que matar a los enemigos o no hay tu tía ahora es ves para allá y ya está imaginaba que estarías aquí arriba me hay que matar a tres son cuatro porras hola hey no sé hay mucha gente que le gustan los juegos de mundo abierto a mí no me dicen absolutamente nada meseta solamente lástima 25.000 que no está mal pero meseta solamente pero 25.000 está bastante bien de hecho los objetos de ahora ahora cuando vuelva a la ciudad recordadme que mire los tickets de de pagar dinero de verdad los tickets de hace pero más básicamente los objetos de trajecitos y todo eso en la tienda de la gente estaban como por 10.000 25.000 de meseta está bastante bastante bien son más que los 5.000 que había siempre en la beta así vale que tenemos que hacer matar enemigos nivel recomendado de batalla 894 tengo 850 y pico estamos bien antes de un minuto 45 que no te derroten 5 veces obtener los 5 cubos creo que sé qué misión es esta creo que el nivel de batalla ese también es inventado creo que es una prueba como de velocidad creo que no son oleadas de enemigos creo que tienes que hacer como un recorrido si es la prueba que yo creo esta prueba estaba en la beta esta prueba estaba en la beta y era Mukansina los enemigos se mueren de una hostia con el lag no va a ayudar no va a ayudar nada está prueba a ser imposible porque tienes que matar a los enemigos para que aparezca el siguiente enemigo y una vez que aparece el siguiente enemigo tienes que hacer un recorrido esto es tiempo que voy a estar sumando no puedo hacer esto en tiempo lo voy a hacer imposible hacerlo en un minuto 45 porque mirad ahora se mueren ¿sabes? y no me acuerdo donde era el siguiente que tenía que matar esto es un recorrido que tiene lógica si matas a la gente en su momento porque spawnean los enemigos con ciertos engrupitos y te van llevando todos los cubos ellos mismos pero claro con ese lag del principio el minuto 45 está absolutamente descartado lástima que ahora estén apareciendo más o menos rápido como no os habéis muerto vosotros dos explícamelo no llega suficientemente lejos en la técnica una lástima esta prueba se podría haber hecho si no hubiera habido este lag infernal aunque ahora se está estabilizando a lo mejor lo reintento no es una prueba difícil ah 5 cubos y había un enemigo arriba que nos mataba efectivamente no no están respawneando ha vuelto a ocurrir y ese cubo no se ha cogido pero seguramente sea por el lag que no está cogido en este momento ¿hola? ¿es que se ha caído algún enemigo abajo de la plataforma o algo? ¿qué está pasando? ok no voy a hacer el tiempo ni siquiera lo voy a intentar ni siquiera lo voy a reintentar quiero decir porque hasta que no se estabilicen los servidores esto va a ser tontería vamos acaba de salir una piedra madre mía tío ¿qué? de paseo ¿por qué no has aparecido cuando te tocaba aparecer? explícamelo esto es rápido es mola si lo haces bien hecho pero claro he tardado dos minutos más de lo debido solamente porque es que los enemigos no spawnean ¿qué quieres? pero el punto lo tengo no lo pienso reintentar que le den vamos a hacer la torre para terminar creo que voy a terminar ya la torre es un desafío más o menos interesante hagamos la torre hay que mola perderme en cualquier tipo de juego ya pero es que perderte como ya digo solamente puedes perderte una vez luego ya no y ahí reside el problema esa isla no recuerdo que estuviera ahí con esa niebla ahí a lo lejos eventualmente podremos ir a esa zona tiene pinta interesante vamos a la torre pero prefiero ¿sabes qué? no me importa si hay mundo abierto si luego de todas formas las zonas que tienes que farmear son mazmorras tradicionales grandes con puzles con cosas que hacer que no sea solo matar enemigos uno tras otro y además fantasy star solía tener muchos puzles interesantes en las mazmorras muchos secretillos que molaba descubrir ahora ya no eso se ha perdido y lo echo de menos y nada les impidiría hacerlo oye es que esto está cerrado y no puedo entrar o es que eso estoy ciego y no veo la puerta esto quiere que tenga 1184 de poder de batalla mierda le han subido los enemigos le han subido los enemigos a los en esta zona los enemigos aquí tienen nivel 15 no voy a poder hacer la torre porque no les voy a quitar nada de vida y tengo que matar a cierta cantidad de enemigos no hay que matar a muchos puedes saltarte a la mayoría de ellos te dan 4 puntos por superar la prueba pero creo que antes te daban 2 puntos o 3 como mucho fantástico pero los enemigos tienen nivel 15 no puedo hacerlo no puedo hacerlo podría hacerlo acompañado de alguien seguramente una lástima ya haremos la torre más adelante tengo que tener mínimo nivel 10 porque si los enemigos tienen más de 5 niveles por encima mío no les quito casi nada de vida para esto está hecho para que no te vayas a zonas que no te corresponde estar pero estoy en una zona en la que puedo matar a los enemigos normales es la torre lo único que no podría hacer ves aquí los enemigos tienen nivel 3 tienen menos nivel que yo de hecho pero bueno ya bueno serán perros salvajes que no eran enemigos pero aún así vamos a esa zona en esa zona de ahí creo que tiene que haber otra torre y por torre quiero decir Cocoon vamos o si no por aquí abajo me quiere sonar que puede que también voy a intentar no saltarme nada y ver que no me salte ningún Cocoon pero por ahí por el mar no hay nada por ahí no es la cueva por donde hemos salido antes intentaré escalar para allí arriba pero no estoy seguro si hay un Cocoon o no lo que sí que hay por ahí detrás es otra cueva que a lo mejor voy a ir donde también hay materiales de los que hacen falta para mejorar las armas así que tampoco está de más que se vea eso y esa caja es roja ¿verdad? ven con papi a meseta ¿cuántas sin embargo? 10.000 oye solo me daban 5.000 en la en en la beta ahora se supone que hay una cantidad limitada por cuenta de cajas rojas que puedan aparecer en en dado momento o sea que imagino que respawnearán al cabo de días o meses o semanas pero es que como pueden dar SG creo que hay una cantidad han dicho que hay una cantidad limitada por cuenta ni siquiera por personaje por cuenta así que ojo con eso coger siempre que veáis las cajas rojas que son importantes ahora también hay cajas doradas que creo que son hasta más raras que las rojas no sé exactamente si son porque las cajas rojas solían ser las más raras pero ahora hay unas cajas doradas que creo que son más raras aún ¿tienes vida o qué? a ver la entrada a la cueva es por ahí posiblemente porque se está alejando la cámara de nuevo ¡oh! mira hay un enemigo tocho ahí abajo contra el que no estoy luchando y no me apetece luchar no ahora mismo hemos venido a explorar cuevas sí aquí hay también recursos dual omite esto va a ser un rollo tener que ir a las cuevas como los locos a ver si hay objetos o no pero creerme que os van a hacer muchísima falta oye otra roja más meseta otros 10.000 a lo mejor el límite mínimo ahora son 10.000 maravilloso nos hemos sacado 50.000 en el viaje el como ya digo buscar estos objetos va a ser lo más importante eventualmente así que empezar a hacerlo cuanto antes ese enemigo estamos en una zona de hasta 32 jugadores yo creo que yo solo me va a dar cosa matarlo ese enemigo aparece también en la torre pero claro una versión que puedes matar con menos gente los enemigos estos salvajes en zonas para 32 jugadores me parece a mi que no cocoons estábamos buscando cocoons ahí arriba definitivamente no hay ninguno pero y qué me dices por ahí lo más probable es que tampoco pero vamos a gollizmear subamos al punto más alto siempre podremos ver algo a esta montaña yo subía también en la beta y no vi absolutamente nada pero han cambiado de sitio algunas cosas por aquí abajo no hay nada ¿verdad? no, 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 no ok parkour este parkour es innecesario creo que hay una creo que hay cosas de esas para volar por aquí al lado ¿qué es todo eso? eso es nuevo eso de ahí de la costa es nuevo voy a subir a la montaña pero luego voy a ir para allá esta zona no estaba de hecho esa parte de ahí no es el pueblo que hemos sacado ardiendo sí porque esas son eso es el tutorial la parte de ahí es donde tengo que hacer el parkour y ahí hay una caja misteriosa sigamos escalando pero creo que había una forma más rápida de subir aquí y más fácil pero seguiré haciendo como las cabras supongo ¿no había objetos de esos para volar y subir como en todas las montañas en este juego? no me gusta el sistema este de triple salto ¡ey! para subir ah meseta 10.000 también puede ser que el mínimo sea 10.000 ahora mismo a ver si aquí hay una caja es que se esperan que suba la gente así que tiene que haber forma de subir más arriba juego macho ¡ah! detesto hacer el triple salto cuando no quiero frena por amor de dios frena que estoy descendiendo más que subiendo vale aquí sabía yo que podía llegar ajá ¿de qué ha servido esto? de absolutamente nada eso no es nada ahí arriba sí que estoy seguro que se podía subir con planeadores ¿hay PvP en este juego? no en principio no y en Final Star Online 2 el original metieron un PvP que no es realmente un PvP era más un minijuego que otra cosa en el sentido tradicional no ajá aquí se puede volar ¿que haya planes para meterlo o no? no lo sé pero no lo creo o no creo que sea una prioridad bien y ahora que hemos llegado hasta aquí arriba ajá caja roja darle un minuto para que se dé cuenta que la hemos roto ahí está 10 SG maravilloso SG es la moneda semi premium voy a ir hacia eso porque parece importante o si no luego a esa otra torre también toda esta zona no se podía recorrer en la beta así que me interesa puede haber kokuns salvajes de hecho eso de ahí no parece un kokun detrás del mag no estoy seguro ¿será esto una torre? ¿qué es esto? es nuevo oh dios mío me acabo de dar cuenta que el cráter ese no es que sea la costa así es que ahí es donde estaba el pueblo uff de hecho mira aún se pueden ver ahí restos vale ¿tú qué eres? oh hay un árbol con deliciosas verduras o sea fruta esto no es nada parece algo llama la atención oye coge la fruta tío el lag este no es normal ahí hay un teletransporte voy a explorar aquí tiene que haber algo voy a explorar toda esta zona a ver si encontramos un kokun nuevo con alguna prueba que no viéramos en la beta que siempre será interesante ¿eso es un enemigo? ¿o qué es? eso es 100% un enemigo nuevo oh a palear a las focas fantástico ha merecido la pena nada más que por eso abusar de la fauna local es un enemigo con forma de avión ¿cuánto nivel tiene? ¿y cómo demonios luchamos 15? pues hasta luego cuando tengamos nivel a lo mejor interesantísimas pruebas como el laberinto sí ya lo creo el interesantísimo laberinto ahí hay un kokun eso es un kokun pero espero que no sea como lo de antes no puedes acceder aquí a esta zona toda la playa esta como ya digo no estaba en la beta o sea que lo que sea tiene que ser nuevo o o Esto nos estamos acercando a la montaña ¿Se podrá ir a la montaña? No creo La montaña imagino que sea una zona que desbloqueará más adelante Parece grande e interesante Lo que podrían meter ahí En otras palabras parece no terminado Eh Hay una caja roja ahí No me había dado cuenta Ah mira ahí abajo hay un perrete Contra el que no pelearé Pues seguramente tenga nivel 15 también Biff, command Eh Más dual omite Ahora me hace falta primero monomite O como lo hayan llamado No estoy haciendo daño No estoy haciendo daño porque no le estoy pegando Ahora le estoy pegando Ahora ya no otra vez Bien Eh barreras 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 ¿Dónde estarán las barreras? No se han podido ir tan lejos ¿Verdad? Pero ya que estoy Vamos a ver este edificio Pero seguramente tampoco sea nada Esto es clarísimamente una puerta A lo mejor se puede entrar en un futuro A lo que íbamos Hay una caja roja que me está esperando Y el dios El kokun este Algún año llegaremos No te escondas Oh Objeto raro Gural De armor Belta Creo que son 3 estrellas Anda Y he conseguido algún arma de 2 Sin darme cuenta 4 Oh ¿Sabéis qué es lo más divertido de todo esto? Pero solo tiene defensa 13 Ah claro Porque estas armaduras están grindeadas ¿Sabéis qué es lo más divertido? Las armaduras que puedes ahora mismo Traspasar de Phantasy Star Online 2 original Como solamente tenían 13 estrellas Porque las estrellas eran distintas Las estrellas son distintas en armaduras en Phantasy Star Online 2 O sea en armaduras y en armas En Phantasy Star Online 2 Las armaduras mejores del Phantasy Star Online 2 Solo tienen 3 estrellas Técnicamente Esta armadura puede llegar a ser ya mejor Que las que yo he podido traspasar Que luego sacaré Del almacén Y solamente hace falta nivel 12 Para equipar esto Curioso Las de 3 estrellas te piden nivel 10 Son de 4 En el mapa hay 3 de estas Pero son peor Que las de PSO2 base Pero estas armaduras Se van a poder Grindear a 40 ¿Seguro que no acabarán siendo mejores? No lo sé Ya lo comprobaremos Como ya digo Juego es nuevo Hay cosas que no sabemos Como por ejemplo Todo ¿Tú sabes si obtendremos skills activas nuevas? Yo que sí No lo sé No tengo la más mínima idea Ni pajolera Enemigos nuevos No los había visto ¿Eso es una caja verdad? ¿Cómo de roja parece que fuera? Por lo menos es anaranjada Pues menos mal Que había una cantidad limitada No son pocas O sea Menos mal Pero oye Me estoy llevando la meseta Fresquísima El cocoon Estoy yendo hacia él O sea Es literalmente mi objetivo Tú tienes nivel 7 Ah pues te voy a matar Aunque te afecta el fuego Lo cual va a querer decir Que tú eres Ah Sí que me atacas Pensaba que serías un enemigo De estos amaestraos Ya O sea Que no es enemigo Ni es nada Pero Pero si eres enemigo Sí Y yo te estoy pegando Tú me estás pegando a mí Y nunca sabremos El daño que nos estamos haciendo Hasta dentro de media hora Me has quitado media vida Bien por ti Y yo te he quitado algo Todavía no Sí Vale Menos mal Como O sea Es que SEGA Ellos mismos No quieren que el juego triunfe Digo yo Vamos Porque no mejoran los servidores Porque saben que la gente Se van a ir Eventualmente Básicamente Les están incentivando A la gente Irse Al no Arreglar los problemas De los servidores Macho Y que hay unos lagazos Que te mueres Es básicamente Sega diciendo Si es que nos da igual Todo Porque somos SEGA Y odiamos el dinero Y por eso A lo mejor No ponemos nunca De nuevo jardines Chao En los juegos de Sony Pero eso es aparte Y claro no ¿Para qué mejorar los servicios Pudiendo reducir el número De jugadores No? Si Son 300 de Inteligencia Vamos Y luego ¿Qué se van a quedar? Pues la típica gente Los Nos vamos a quedar Los de siempre Jugando a los Fantasy Star Los que llevamos jugando Toda la vida Fantasy Star Pero nadie nuevo Porque ve el juego Y dice Dios mío Si es que no se puede jugar Porque le pegas a los enemigos Y no se dan cuenta Eh mira No hace falta Ni mucho poder de batalla Esta prueba Prueba de vuelo Se llama Hazlo sin caerte Cinco veces Debe ser parecida A la prueba de parkour Que había en la beta Vamos a verlo Pero a lo mejor Es nueva O a lo mejor Es la prueba de parkour Parkour No Es prueba de vuelo De verdad Mira como vuelo Tengo que conseguir Cinco cubos también ¿No? Ok Fácil Ah mira Hay que esquivar Paredes Hay que volar Ahora Como ya digo Esto molaría más Si lo vistieran Con otro diseño Cada prueba Un diseño distinto Aunque la prueba Sea la misma Le añade presentación Ahora Idealmente No tendría que haber Que entrar en un cocoon Esto estaría en el mapeado Y ya está No parece tan difícil Esta prueba Ahora Tengo que encontrar Los cubos Ahí va a estar El problema Como ya digo Lo de volar Es bastante Permisivo No hay muchos errores Salvo que haya monos Tirando piedras Claro No contaba con eso Pero parece que no están Muy escondidos Los cubos Que es lo que más me preocupaba Hagamos maniobras evasivas También hay que hacerlo En un minuto quince Y sí que me han escondido Un cubo Interesante Interesante Como ya no tengo prisa Parece que puedo volver ¿Dónde está el cubo Que falta? No lo veo así Descarado En ningún lado Vale No voy a poder volver atrás Por aquí De esta manera O tal vez sí Vaya ¿Cuál cubo? Me he perdido Pensaba que estaba Bastante atento Ah Detrás de la esquina La típica Pues Como no puedo reiniciar Tendría que volver A completarlo ¿Pide mucha máquina? Pues Hay Varios Presets Gráficos O sea No debería pedir Mucha máquina La cagué Dime que no me devuelves Al principio Con eso me vale Gracias Pide más Que el Phantastar Online 2 Original Pero El preset Mínimo Debería ser Bastante compatible ¿Verdad? ¡Hala! Puñeteros monos Si podía jugar al Phantastar Online 2 Básicamente Puedes jugar al New Genesis Porque es el mismo juego Pero con mejoras del motor Pero si lo pones al mínimo En el preset 1 Deberías poder jugar Con casi cualquier cosa Yo creo Con una integrada Ya no te lo sé decir Pero Prueba Es gratis Lo que pasa es que se descarga Tarda bastante en descargarse Pero Pero con gráfica integrada Ya va a ser complicado A lo mejor No lo sé No he probado Vale Notamental Coger cubos Muchos y deliciosos Cubos Y hacerlo rápido Especialmente Este cubo Oh Está más alto De lo que yo pensaba Maldición Espero que Hayan tenido eso en cuenta Para el tiempo Cogelo 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 He olvidado Donde está Alguno de los cubos Me parece Hacer esto En un minuto 15 Con todos los cubos Es Difícil Si lo hago Va a ser por los pelos Bájelo Bien 11 12 13 Esos monos Casi me la lían Pardísimo Ah El primer cubo Me fastidió El segundo Realmente Sigo Sin saber Para qué sirve Hacer las 5 estrellas Que yo sepa No sirve para nada Pero nada más Que porque están ahí Con la NVIDIA 920 Portátil Va bien Con una Intel HD No sé Siempre se puede probar Ahora No soy yo No me parece Que esté muy bien Muy bien optimizado He cancelado Sin querer Déjame volar Esta es la buena Estoy seguro De ello Tengo un plan Ya sé Cómo coger esto Sin tener que volver Para atrás Ajá Soy un puñetero genio Del mal Parkour Siempre es la respuesta Para la mayoría De los problemas Y si no Que se lo digan Ubisoft Y aquí tampoco Me hace falta subir Es el lag Pero ese cubo Está cogido O sea Bien Ya lo ha contado Siempre Siempre que no Me la líe Un mono Esto está hecho Y estos dos Son el problema Vale Nada Tiempo de sobra GG Easy De sobra Un segundo de sobra Porque he tenido que recular Para coger este cubo Pero sí Y si llega A laggearse Y no contar El cubo ese Me la podrían haber liado Todavía Pero bueno Fantástico Vámonos de aquí Creo que voy a cortar O sea Es Tardecete Básicamente Lo único que me queda Hacer ahora mismo Bueno Queda historia Imagino que cuando llegue A cierto nivel de poder O cuando haga las misiones Secundarias del pueblo Con este personaje No voy a avanzar más Este personaje Lo voy a reservar Para los live streams Yo creo Esta es otra torre Vale Vamos a colismear Vamos a ver Qué nivel me piden Para hacer esta torre Pero lo más probable Es que las torres Que son más complicadas Que los cocoons Sí que pidan más requisitos He visto una torre No estoy loco Ahí está Seguramente las torres Como ya digo Pidan más nivel Lo que voy a hacer Es que no voy a avanzar Con este personaje ¿Y cómo subo yo Para allá arriba? Y avance con otros personajes Pero este fin de semana Incluyendo ya mañana Había pensado mañana Hacer live stream De Fanta Star Online 2 Otra vez Pero Es que realmente Y ya digo Debido a la propia naturaleza De los juegos de mundo abierto Tampoco hay tanto Que hacer Que no sea Dar vueltas Por aquí Vamos Y matar enemigos Y ya está Poco más Y explorar Vamos a ver Qué nivel nos pide la torre Pero cuando pueda hacer algo Tú eres nuevo Hola Curioso El enemigo Lo que quiero decir Que seguramente Hasta el lunes No vaya a volver a hacer El fin de semana Vamos a volver al plan Que teníamos hasta ahora Que era Bailecitos O puede que no Y la semana que viene El principio El lunes Como habré dedicado El fin de semana A ver A ver Qué hay para hacer Más o menos interesante Aquí Y por lo menos Al principio El lunes Mostraré algo Más interesante Posiblemente Las torres Parece que me piden Siempre nivel 15 O sea que Ahora mismo no Lo voy a dejar aquí Esta Esta es la montaña Que subí O es otra montaña Voy a subir a la montaña Y lo dejamos En cuanto suba la montaña Y el próximo día Haremos Persona 4 Dancing Que estamos a punto De terminar Y Ah bueno Si te funciona El Red Dead Redemption Claro que te funciona El juego este Por Dios Vale no Está aquí nada más Que hay un perro De nivel 15 también Que no me voy a poder Enfrentar a él A lo mejor Podría intentarlo Pero como le quito Cero Por la mecánica Que han metido De los 5 niveles Ni me molesto Estoy a punto de subir Que es la lástima Al 7 Nada por aquí Una caja roja Caja roja Algo es algo Esa montaña Si que no se va a poder ir Pero esa montaña Puede ser interesante De hecho Se ve una torre Ahí arriba Se podrá ir Ya En la En la primera Versión del juego En cuanto suba A nivel 15 Será cuando me pondré A hacer todas las torrecitas Ah El puente ese Llevaba la montaña De hielo La montaña Tiene pinta interesante A ver si la abren pronto Si no está abierta aún Y por interesante Quiero decir Más mundo abierto Que luego al final Va a convertirse En lo mismo de nuevo Pero No sé Por ahora Y el volcán también Nos vemos Eh Mañana No Eh Perdón Hoy es Sí Mañana es viernes Pero Volveremos a Bailecitos Seguramente Y yo Voy a hacer El baile de arcs Para despedirme Uh Qué bonito Nos vemos Mañana Y seguramente El lunes Volveremos con esto Y a lo mejor Haré algo de contenido De más nivel Seguramente La ciudad en ruina Será contenido de más nivel Eh Desde aquí se ve bastante todo Ese es el monte Como se llame El monte magnus Ahí es donde subí antes Para nada Y la montaña esta Ya la veremos Espero Si se puede Ojalá Y el volcán Pero no te creas que se ven Muchas zonas así Distintivas A las que no podamos ir Para que puedan ir metiendo Más contenido después Montaña y volcán Ya veremos Qué más meten Y cómo lo meten Hombre Esa cosa que está volando En el cielo Seguramente sea algo Eventualmente Nos vemos el próximo día Se acabó Hasta luego Adiós Hasta mañana Adiós 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 Adiós